No, ahora no sé pintar a nadie más. Tu hija tiene razón. No se olvide de mandar a desinfectar la crina. Si a pesar de mis dibujos, usted tuviera alguna duda con respecto a la posición de un músculo, de una articulación, de un hueso. Por favor, no consulte un libro de anatomía. Palpe su propio cuerpo hasta descubrir en usted esa sensación viviente y cálida. Las manos ve el mejor que los ojos. Esta es la peor de todos. La más fea y mala. Las primeras sensaciones que tuve de mi existencia fueron unos terribles tirones y unos horrorosos pinchazos. Y se los debo a ella. Así fue mi nacimiento. Un fuerte dolor que salía de algún lugar de mi cuerpo hacia el centro de mi cabeza. Una vez que la colocó en su sitio, todavía no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Durante mucho tiempo sentí el dolor de esas agujas gruesas que me rasgaban y tiraban de mires de todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!